... ... ... ... ... ... ... ... ¡Fuerte! 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 ¿Por qué no me compraste un café? ¿Lo hubieras dicho? Bueno... ...no lo sabes... ¡Fuerte! 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 No, ya está. Te reviento la nariz. Palos. Pará, que lo revuelvo. Mentira, a mí no me quisiste comer una hamburguesa. Una rota. ¿A mí? Sí, vos. ¿Qué, Ana? ¿Estaba rica? No, no, no. Me duré 40 minutos con una hamburguesa. ¿Otra? ¿Tuviste 40 minutos? Yo me iba a la boca. Si me hicieron una hamburguesa de mac, te la esperes. Linda, mono. Claro, ahora no me sale la palabra, pero... No sé. No, si Lisa no se va, se queda. ¿Qué se queda? Sí. Le da ahí, se lo haga la gente. Uf, que bien, le agarró el chute. Tiene un cuervo la puta marechuta. wood, la boca vaccination. Decorada, dipuede. No, 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 no. Bien. 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 Gracias. 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 ¡Dale, neuquino, eh! ¡Dale, neuquino! ¡Dale, neuquino, eh! 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 Usó el pie igual, usó el pie, usó el pie. Usó el pie igual, usó el pie. Usó el pie, usó el pie. Usó el pie igual, usó el pie. Usó el pie igual, usó el pie. Usó el pie. Usó el pie igual, usó el pie igual, usó el pie igual. Usó el pie igual, usó el pie igual, usó el pie igual. Julián se me está quedando sin batería Tiene una sola ratita Tonto al piso No boludo no tengo nada Revisen mi mochila si querés Se tomaron tus pantas, boludo No, 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 no No, 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 no Si van a seguir rompiendo los huevos Bájense todos, culado Yo estoy tranca Yo estoy tranca Se le cae No, 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 no No, 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 no Al touch Al touch No, palos no, Bauti ¿Qué es el Bauti? Si, el 10 Bauti Bauti hermano Ahí tenías que patar al touch Eh Fosta No rompan los huevos No digan nada Porque después me retan a mí Boludo Fuera de joda No empiecen a decir Guada este tonto Que se metió en la cámara Con la empanada en la boca No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, se largó de cabeza, culiado! ¡Se largó de cabeza! ¡Bien! Por favor, mandala al line y agana un try, culiado. No, culiado, estoy re nervioso. Quiero que ganen este culiado. Quiero que ganen el sábado que viene y ganan este cuesta. ¿Le hablé que está en cinco años normal? Más o menos, literal. ... ... ... ... No muevo, loco. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué está tan duro esto? 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 ¿Está bien, Juan? ¿Por qué está tan duro esto? 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 Gracias. 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 ¡Puta! Esta muy duro. Está muy duro este palo. Por eso. Vos si lo querés hacer así, sabes que acá, acá, acá acá te quiero. No, 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 porque si no es a usted, por eso es por una tanta hacía para la arzata. Gracias. 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 Cuidado, Juanes. Cuidado, Nika. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!